Del Hércules en el Rico Pérez, empate sin goles. Hércules 0-0 y expulsado por ejemplo Pablo Alfaro. Primer partido de Perico Alonso al frente del Hércules tras haber sustituido a Sergio Gea. Primera oportunidad para su equipo en ese espalda al palo de Alex Pascual. Este chaval nos deslumbró cuando salió y hace tiempo que no sabemos de él. Palomino, ¿para dónde en uno? Otra vez Palomino, Paquito, recorta, dispara y el lanzamiento se marcha fuera. En uno todavía no le han metido un gol, en cuatro partidos. Ahí recibe Deus. Y buena parada otra vez de en uno. Comenzó el partido, Hércules 0-0, Merida 0.